América y Tigres tomaron ventaja ante Chivas y Monterrey respectivamente en los duelos de ida de las semifinales en la liguilla de la Liga MX Femenil. Las Águilas del América ganaron 3 a 1 en el Azteca al Guadalajara y Tigres le metió 2 a 1 a las chicas de Monterrey. Este lunes se juegan los partidos de vuelta para definir a los dos equipos que avancen a la final y que pelearán el título. Guadalajara recibe al América, el encuentro está pactado a las 19 horas y a las 21 a 06 Monterrey juega de local ante la escuadra de Tigres RTQ.